La cosecha de mujeres nunca se acaba, compatriotas, Enrique Peña Nieto está poniendo esa cumbión que acabo de cantar de manera muy precaria, este, la está cantando a todo pulmón en este momento, Enrique Peña Nieto La cosecha de mujeres nunca se acaba, y menos cuando eres, este, un pinche prototipo mi rey presidencial que fue Peña Nieto, compatriotas, este video a lo mejor te parece muy efímero este, pero pues, eh, la gente está hablando de eso, digo, ¿por qué no caerle al cotorreo, compas? Enrique Peña Nieto está soltero, ahora, todos tenemos a la clásica tía cotorra que no le importa que pinche Peña Nieto haya sido un pinche cacahuate corrupto más usado que calcetín de futbolista de segunda división porque los de primera estrenan calcetas todos los juegos Compatriotas, hablaremos de eso, maldita sea, si ve esto en Facebook, este, no hay anuncios porque Zuckerberg no quiere que gane dinero aquí, maldita sea, pero igual lo subo porque esto lo tienes que saber, Zuckerberg, saber que, ahí va a decir, iba a insultarlo pero mejor no porque, güey, me va a quitar la página de Facebook no me deja ganar dinero, pues me va a quitar la página ya, pinche soqueteberg si ves esto en YouTube, aquí sí hay un monetizo hasta donde sé, dale like, maldita sea, y compártelo 35%, 40% de las personas que ven este video, por ejemplo, si este video lo van a ver 5,000 personas ah, pues, 2,000, no están suscritas es gratis, por amor a la, quien es grande y misericordioso compas, como te dije, este pinche video va a ser muy cómico nada más por el tema, hay que burlarnos de Enrique Peña Nieto bueno, no tanto, el vato trae dinero, no está feo, está bien menso por lo tanto, todas las mujeres pueden sacarle plática es humor negro, disculpen, por supuesto que estoy exagerando hay mujeres muy inteligentes que fingirían estupidez con tal de platicar con Enrique Peña Nieto ¿o qué? ¿qué pensaron? ¿que estoy diciendo que todas las mujeres son mensas? por supuesto que no, por supuesto que no nada más digo, que si tú eres una mujer y no eres inteligente vas a hablar muy bien con Enrique Peña Nieto si tú eres una mujer inteligente, te va a costar hablar con Enrique Peña Nieto ¿de qué te va a hablar el güey? oye, ¿sabías que fui presidente? sí, sí, ahí viví en Los Pinos, en Los Pinos ahí vivía construimos a mi esposa del momento acabamos bien, somos amigos le construimos ahí una casa pero una periodista, no sé si la conozcas que se apellida Aristegui que tiene cortes de pelo muy parecidos a los míos este, pues se dio cuenta se dio cuenta y los medios se fueron encima o sea, compas, Enrique Peña Nieto tiene todo para ser el mejor sugar daddy de México, compa traibaro, no está panzón asqueroso porque eso sí, todas las chicas jóvenes que quieren ser mantenidas por un sugar daddy procuran que el sugar daddy sea lo menos asqueroso posible porque la mayoría, lamentablemente la mayoría de los sugar daddies disponibles es puro pinche gordo muy viejo asqueroso güey y la chica por más necesitada de de iPhone que esté por más necesitada de calzones que esté la mujer pues le cuesta ahí entregarle el cuerpo y alma al pinche viejo decrépito asqueroso es por eso que las entre el mundo de las morras que buscan este, un sugar daddy buscan que no esté feo alguien tipo George Clooney que esté ruco pero no feo como George Clooney eso buscan las viejas perdón, las mujeres en Argentina a las viejas le dicen a las madres, a las mamás le dicen viejas soya regalen un momentito, perdón es que el gato, o sea que está togado ando ya perdón, estaba jugando compatriota les decía que chingado les decía ah sí esa película jamás me gustó compa es muy complicada y este Inception bueno es porque también yo la vi bajo la influencia del psicotrópico pero sí no la vean por más que buen actor sea de capro y la chinga que una película sea complicada no quiere decir que sea buena pues en ese caso me hago una pinche película de laberinto maldita sea regresamos al tema compatriotas Genaro Villamil ustedes saben que Genaro Villamil este es presidente del sistema público de radiodifusión del estado este es muy es este apóstol de Claudia Sheinbaum y como pueden ver compa este se ve que le encanta este tipo de temas compa uy ya está soltero uh ah y en putiza lo lo reporta la modelo Tania Ruiz informa que tras cuatro años de relación terminó con el expresidente Enrique Peña Nieto y se convierte en trending topic en México si así acaba enero con la información de la ruptura del eterno amor entre la plebeya Tania Ruiz y el gran Tlatoani de la corrupción Enrique Peña Nieto que le espera a un simple mortal en el amor como me caga compas que las personas comunes y corrientes como nosotros se pongan este e imaginen cosas este primero se pongan en los zapatos está bien que te pongas en los zapatos de los demás está bien que te pongas en los zapatos de los demás eso es la empatía pero también te quieres poner en los zapatos de Shakira a Shakira le pusieron el cuerno no es la primera ni la última y las mujeres tu hermana tu tía tu sobrina dice ay Shakira bien buenota y con millones le ponen el cuerno imagínate a una ¿qué te dice eso? ¿qué te dice eso? a Shakira imagínate una compatriotas este no crean no crean compas de que la belleza te asegura un hombre la belleza no te asegura un hombre compas Shakira poniéndole los cuernos ese es el mejor ejemplo compas y luego ¿de quién estamos hablando? para ser una persona fiel necesitas ser una persona completamente compas este tranquila con tu ser una persona buena este inteligente en sus actos este pero ustedes saben que Peña Nieto Peña Nieto iba a ser fiel la ETA si iba a decir que no Peña Nieto si no sé por qué habrán roto yo digo que Peña Nieto es incapaz de serle infiel a Tania tiene esa personalidad de Peña Nieto yo siento que Peña Nieto tiene la personalidad de que no engaña a su novia pues este bueno ya se me fue el tren es que se me subió este cabrón cabrona mi novia metió esta gatita y me escaló y cuando me comenzó a escalar el pie se me fue el pedo lo que estaba diciendo chingado que que estaba diciendo no sé algo de los solteros de que las chicas este no está hablando de los sugar daddy ya ves me confundiste todo se llama trufa yo le puse hígada porque parece un pinche hígado pero como es gata si le suben puede escuchar como ronronea gracias 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 este trucha perdón trufa compatriotas este ahora sí que estaba diciendo los sugar daddy que las chicas los quieren este no tan rucos y como Josh Clooney Enrique Peña Nieto es un excelente sugar daddy compas todas las morrillas en México que están deseosas de estrenar de tener 500 pesos para el fin de semana ahí está un buen sugar daddy Enrique Peña Nieto compas está solterito la revista hola confirma el final del romance entre Enrique Peña Nieto y la modelo Taña Ruiz que comenzó desde el 2019 no le debió haber salido nada barato tenerla a su lado pagado con qué con el dinero de las y los mexicanos compatriotas hay mucho mexicano que está hasta contento de haberle pagado los palos con la modelo Enrique Peña Nieto compatriotas tú qué opinas esto es de risa loca no nada más tú le informas porque los memes hijo de la chingada los memes van a salir a borbotones compatriotas esta noticia apenas tiene dos horas y ya hay un chingo de memes con respecto a la ruptura amorosa Enrique Peña Enrique Peña Nieto tengo roto el corazón compatriotas no huyas no huyas de mí compatriotas triste noticia uy cuidado Lili Tellez le va a poner el ojo a Peña Nieto compatriotas recuerdo que hace años cuando no hacía videos de tanta política recuerdo que hice un video hablando de Peña Nieto y esta fotito miren a Peña Nieto este es el sujeto que le pondría los cuernos a su novia yo creo que no compas yo creo que no nadie que crece con un pinchosito cariñosito en el pecho le pondría el cuerno en la cabeza a su novia compas Enrique Peña Nieto la verdad no no creo no lo creo capaz el expresidente de México Peña Nieto y su novia Taña Ruiz ponen fin a su relación lo que se ve lo que se ve que aquí en compas es a Taña Ruiz que mujer tan guapa era obviamente me refiero al tipo de belleza que se acuñó en el occidente desde hace desde los últimos 200 años hablo de esa belleza es muy hermosa compas este guapa ahora fuiste el hijo de la chingada que mantuvo este corrupto a todo un país y eso los empresarios te lo pagan muy bien con protección y con dinero por eso Enrique Peña Nieto contento follando las modelos ¿por qué? porque básicamente eso era lo que venía cuando tú eres creosamente corrupto y todo el sistema te cachondea te acaricia te permite el sistema que hagas eso que salga con supermodelos y te las follas en castillos en España ¿por qué? porque ese es tu pago por todas las puercadas que dejaste hacer en tu sexenio básicamente Enrique Peña Nieto está disfrutando lo que en teoría es suyo si consigue mantener la corrupción en un país y Peña Nieto lo consiguió el sexenio de Peña Nieto fue de los más corruptos compa y miren follando modelitos en Europa es el pago así funciona el neoliberalismo compa así funciona la mente de las pinches personas enfermas chingado el 85% de las personas que están en la política no deberían estar ahí hijo de la chingada nada más quieren poder porque están traumados hijos de toda su puerca vida maldita sea tienen suerte de que yo no desee poder porque si no ahorita me estuviera follando a todos los de Morena aquí en Jalisco que no pegan un chango a nalgadas compatriotas así está el asunto me distrae mucho la trufa ¿quiere rorroñar otra vez? compatriotas esa es la patética noticia como te dije al principio es una estupidez es efímera la noticia pero como te dije no sirve para cotorrear para reírnos Peña Nieto está soltero la brujería que hizo la gaviota le funcionó compatriota compadre este video deja tu like siempre a la izquierda la firma que la cash apóyame dando tu like compartiendo adiós